La inseguridad ha rebasado todas las instituciones de la sociedad, es por eso que la labor de la Guardia Nacional por pacificar al país es muy difícil, por lograr estándares de seguridad mínimo para los ciudadanos. Esto lo declaró el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Morelia, Herculano Medina Garfias, que señala como un reto importantísimo, muy grande para la actual administración, el hacer que retrocedan los delincuentes, dice que por ejemplo en cuestión de armamento las bandas delincuenciales se ponen al tú por tú con el ejército y a veces tienen armas hasta más potentes los delincuentes que los elementos de la Guardia Nacional o del ejército, que la injusticia y la marginación han sido detonantes de la violencia porque la gente no tiene cómo salir adelante, es el obispo auxiliar de Morelia. Creo que el problema de la inseguridad ha rebasado a todas las instituciones que hay en la sociedad, entonces aunque pusieran y desdoblaran una cantidad muy grande de elementos de la Guardia Nacional, no va a ser tan fácil poder ejercer un control. ¿Por qué? Porque en cuestión de armas están al tú por tú con el ejército y a veces yo me atreveré a decir que tienen armas más potentes que las que tiene el mismo ejército. Entonces eso de alguna forma les reta porque corren el mismo riesgo que cualquier otra persona y también pues yo creo que los elementos de la Guardia Nacional pues son personas humanas, tienen una familia, tienen que pensar en su vida y no van a exponerse tan fácilmente a perder la vida, como pensaría toda la sociedad que llegaran y en el momento en que está el conflicto, el tiroteo, vayan a meterse en medio. Cualquiera no creo que quiera hacer eso. Entonces por eso creo yo que las instancias tienen que ser otras, los mecanismos tienen que ser otros, no la confrontación como tal. Y por qué lo digo, porque en todo lo que es el proceso de inseguridad, ahí hay situaciones de injusticia que se han cometido desde muchos años, hay mucha marginación de pueblos, de comunidades, hay muchas situaciones en las que la gente no tiene formas de salir adelante. Entonces hasta por razones de supervivencia la gente va buscando cómo defenderse, cómo protegerse, cómo buscar la solución a sus necesidades. ¡Gracias!